La comida que me cocina, la más que me gustan las plantas, que ella me cuela. Pero la más que me gustan las plantas, que ella me cuela. Ay, ay, ay. Esa negra linda, que me echó a mi loco. Esa negra es tanta cara, que me echó a mi loco. Que querido, Matrita, que querido, Matrita. Que querido, manita que querido, ay que querido, Ay que querido, M eerste que querido, Más que yo me voy, para ti eres, me vuelvo maldita, chiquirino, maldita, chiquirino Más que me gusta la comida, que me cocina, nada más que me gusta la café, ella me suela Pero nada más que me gusta la comida, que me cocina, nada más que me gusta la café, ella me suela Ay, 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 esa negra linda, que me chove loco, ella me suela y cantan a camaradas, que me chove loco Más que yo, partida, chiquirino, mandita, chiquirino, mandita, chiquirino Ay, partida, chiquirino, mandita, chiquirino, mandita, chiquirino Más rica, más rica, más rica, más rica Arriba, ¡ah! Arriba, ¡ah! Arriba, ¡ah!